Música 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 ¿Dónde está el señor Cristian Álvaro? Música 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 Ya sabéis Voy a darme la huella hermosa Marranco ¡Lazón! ¡Eh! 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 No quería ser tu sonido Pero como a ti Enamoré tu corazón No voy a hacer sin sufrir Pero como un corazón Solo le quiero Que no se va a su lado Pero hombre de mi corazón Me amó a mi vida Me sera tu chivote Corazón que eresado Pero hombre de mi corazón Me amó a mi vida Me ha su nuevo chivote Corazón que eres de amor ¡Alguien! ¡Le daremos ven ahí! ¡Le daremos ven a la gente de vamos! ¿Dónde está la gente de vamos? . ¡Mánhala para ahí! ¡Arrancón! ¡Más saludos me parezco! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 ayúdame a la gato, por favor, Dios mío. Vivo nada, vivo nada, tú tienes el amor en mi corazón. Vivo nada, vivo nada, los pies no se escuelas. Hoy quiero llorar, de no estar en tu, y a vos a los oquien. Hoy quiero llorar, de no estar en tu, y a vos a los oquien. Nadie me va a parar, cuando vayas a ti, por eso. Hoy quiero llorar, de no estar en tu, y a vos a los oquien. Hoy quiero llorar, de no estar en tu, y a vos a los oquien. Hoy quiero llorar, de no estar en tu, y a vos a los oquien. Hoy quiero llorar, de no estar en tu, y a vos a los oquien. Hoy quiero llorar, de no estar en tu, y a vos a los oquien. Hoy quiero llorar, de no estar en tu, y a vos a los oquien. Hoy quiero llorar, de no estar en tu, y a vos a los oquien. Hoy quiero llorar, de no estar en tu, y a vos a los oquien. Hoy quiero llorar, de no estar en tu, y a vos a los oquien. Voy a llorar, señoras y señores Voy a llorar, señoras y señores Y no nos dejan Y señor ¡Vamos! 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 Si, nos vean Voy a llorar, señoras y señores ¡Vamos! ¡Vai a llorar, señoras y señores Polenzo, 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 Polenzo 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 Hoy es la última vez que me ves Y ahora tengo tu amor Porque mañana me voy A buscarme el amor Que sepa que el amor Que no sea tu amor Como mañana me voy A buscarme el amor Que sepa que el amor Que no sea tu 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 amor Que solo sepa que A mi pobre corazón Que no sea como tu Porque en el amor Que solo sepa que A mi pobre corazón Y la gente bolsa ¿Dónde está la gente bolsa? Arriba la mano, arriba, arriba Arriba, arriba Oye 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!